Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo no observarte ¡Ay, muchísimas gracias! Él es Eduardo Mendoza, venezolano, cantante de música mexicana Que además está conquistando corazones y de hecho está participando en un concurso de talento ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo te apoyamos? Claro que sí, tengo talento, mucho talento Un programa que en dos semanas sale en Los Ángeles, California En el Canal de las Estrellas tuve la oportunidad Y bueno, la bendición de Dios de poder participar en este realista Y tan importante a nivel mundial de la música mexicana Y qué mejor experiencia que haber tocado ese escenario Donde estuvo el gran Pepe Aguilar, Cristian Nodal, el Fantasma, Gerardo Ortiz Y los que hoy por hoy son los que están en la palestra de la regional Claro, y eso me hace pensar ¿Cuál sería tu sueño más loco? Le dicen aquí, un wild dream O sea, yo quisiera tener una colaboración con quienes Porque además en la música mexicana no se habla de uno Siempre tiene que tener como 20 personas ¿Con quién quisieras cantar? Sí, mi mayor admiración Bueno, siempre he sido admirador de Vicente, de Javier Solís Pero definitivamente hacer un cover con Pepe Aguilar es uno de mis sueños Y yo creo que está muy cerca Oh my God, vamos a cruzarlo hasta las piernas Vamos a cruzar todo para que eso se te dé Pepe Aguilar es un ser maravilloso Maravilloso, sé que además va a ser un exitazo Cuéntanos, ¿dónde te podemos apoyar? ¿Cómo podemos? Me imagino que eso es por votación Claro que sí ¿Dónde? ¿Cuáles? Dime tus redes, ¿dónde podemos votar? Porque yo empiezo a votar ya Eduardo Mendoza Oficial es mi canal de YouTube TikTok, Instagram, Facebook En todo, son mis redes sociales Y pueden apoyarme apenas que salga el video De lo más reciente hecho en Los Ángeles Eso me llama la atención Porque la gente que está en TikTok como que se la pasa bailando ¿Qué haces tú en TikTok? Ahí van a conseguir música, música ¿Música como qué? Por ejemplo Algo para esas mujeres que dicen haberte olvidado y no te han olvidado Me han dicho que ahora vives de apariencias Desde que te quitaste mi apellido Que sufres de una repentina amnesia Que en un tiempo fue un simple conocido Cuidado te hace un juego tu conciencia Y empiece a recordarse lo vivido Cuidado que anhelando mi presencia Se te salga mi nombre en un descuido Y ahora soy un desconocido Y que no te acuerdas de mí Que tienes un nuevo marido Con el cual eres feliz Ese es un cuento Muy aburrido Este cuento como que es mentira Porque eso muerta Y es que definitivamente después de conocerte Todos nos quedamos enamorados Gracias, gracias Yo quiero saber ¿Qué es esa frase de no has podido? ¿No has podido qué? No has podido olvidarme Para esas mujeres que dicen Que nos olvidan Y definitivamente siempre queda algo ahí Como que ¿Ese es tu nuevo sencillo? Ese es mi nuevo sencillo Está en toda mi plataforma De un compositor venezolano Alejandro Navarro Y de hecho es uno de los estandartes De mi carrera Ha sido pues Llevar la música mexicana Y mi música por todo el mundo Pero también pues Darle ese toque venezolano A nuestra música Y que siempre tenga Porque ese saborcito venezolano Y de hecho dentro de mis músicos Siempre coloco un instrumento De nuestra música venezolana Por aquí me están diciendo Que tuviste una colaboración Con Nelson Arrieta también ¿De qué se trataba? ¿Fue música mexicana? Ay me interesaría mucho saber Si ellos cantaron de música mexicana No, realmente Realmente hemos trabajado Bueno, mi productor es Neguito Borja Y pues sí Hemos hecho varias cosas Ha sido mi productor musical De hecho bueno Más que un amigo Pues ha sido como mi hermano Y ese apoyo Que aquí en los Estados Unidos Indiscutiblemente pues Necesitamos para seguir adelante Y que tu carrera Vaya tomando otro nivel Indiscutiblemente Y la colaboración con ellos Ha sido en música mexicana En música mexicana, sí Neguito a pesar de De ser un El principal exponente De La Gaita Pues un músico Y un productor Que bueno Que definitivamente Talento para el mundo entero Claro que sí Y cuando Háblame de tus próximas presentaciones Sí O si tienes en mente Una nueva producción Bueno de hecho Ahorita estoy grabando Mi segundo sencillo Y con una acordeonista Colombiana De hecho una sorpresa Que traigo por ahí Ay ajá Cuéntanos de eso Aquí no tienes que decir No puedo decirlo todavía Pero una excelente Acordeonista Colombiana De verdad grabamos Un tema regional Y bueno Es un proyecto Que traigo ahorita También acabo de grabar Recientemente Con María Chin En Guadalajara México Otro tema Que ya viene Que sería mi tercer sencillo Bueno yo no puedo Más que pedirte Que cantes Porque nos están diciendo Todas las personas Que nos siguen Por EBTV Plus Y por supuesto Por Comcast Y los live Que tenemos ahora Que cantes Me dicen que no tengas pena Que te esplayes cantando Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Podemos ser muy felices Todo aquí en EBTV Y con Eduardo Mendoza Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias Esto fue todo por hoy Yo les recomiendo Que se quede con nosotros El día de mañana Pero nos vamos con música Porque con este talentazo Vale la pena Seguir pasando la mañana Me han dicho Que ahora vives De apariencias Desde que te quitaste Mi apellido Que sufres De una repentina amnesia Que en un tiempo Fue un simple conocido Cuidado Te hace un juego Tu conciencia Y empieza a recordarse Y empieza a recordarse Lo vivido Cuidado Que anhelando Mi presencia Se te salga Mi nombre En un descuido Y ahora soy Un desconocido Y que no te acuerdas De mi Que tienes Un nuevo marido Con el cual Eres feliz Es Es De una repentina amnesia Y que no te acuerdas De una repentina amnesia Que se acuerda Gracias.